Muy buen día chicos, arrancamos una nueva semana de trabajo y no solamente una nueva semana sino también un nuevo mes de trabajo y como siempre nosotros para iniciar la semana empezamos haciendo nuestras proyecciones de nuestros diferentes instrumentos financieros para ver cuáles son las posibilidades a donde van a alcanzar ciertos niveles todos los instrumentos que revisamos semana a semana. En este caso será la semana del 2 al 6 de octubre y antes de arrancar pues tenemos que hacer lo primero que hay que hacer que es revisar el tema de las noticias, los eventos que pueden afectar nuestra operativa en el transcurso de esta semana y recuerda que si este tipo de videos te son útiles y te son de mucha información pues no te olvides de regalarnos un poderoso like y suscribirte al canal, active esa campanita para que cada vez que subamos un video te avise y puedas ser de los primeros que lo revisan. Ahora sí, vamos a ver las noticias para el transcurso de esta semana, esta semana tenemos una semana llena de noticias empezando desde el mismo día lunes donde arrancamos a las 9 de la mañana con el PMI Manufacturero, luego a las 10 de la mañana vamos a tener definitivamente movimiento en el mercado ya que vamos a tener declaraciones del presidente de la Fed, así que chicos muy atentos a lo que ocurre el día de mañana con lo que va a decir el presidente de la Fed, el señor Powell. Luego el martes 3 vamos a tener las encuestas del JOLTS a las 9 de la mañana, posteriormente el día miércoles 4 de octubre a las 7 y 15 el cambio de empleo no agrícola, luego a las 8 y 45 el PMI de servicios, a las 9 de la mañana el PMI no manufacturero y por último el día miércoles a las 9 y 30 los inventarios de el crudo. Luego el día jueves vamos a tener las nuevas peticiones de subsidio de desempleo a las 7 y media de la mañana y terminamos el día viernes a las 7 y media de la mañana con ingresos promedio de horas trabajadas, luego tenemos las nóminas no agrícolas que es definitivamente la noticia más relevante del día y que va a afectar todo lo que vaya a ocurrir ese día. Y por último la tasa de desempleo, asimismo esas 3 noticias se van a hacer a las 7 y media de la mañana. Recuerda que estas noticias son a las seteadas a las menos 5 GMT hora de Bogotá, Quito, Lima, así que si estás en otro país, si estás en otra zona horaria, pues tienes que primero setearla para que puedas ver estas noticias en el horario de tu país. Ahora sí, pasamos a revisar los gráficos, empezamos revisando el gráfico del VIX que la semana pasada terminó en los 17 puntos con 0.4 y arrancando justamente la sesión del día lunes empezamos en 15.97 pero empezamos con un movimiento alcista a los 17.51. ¿Qué nos dice eso? Pues prácticamente de que vamos a tener posiblemente movimientos de mercado, vamos a tener posiblemente varios movimientos de mercado, en efecto las noticias se van a ver muy afectadas y vamos a tener tal vez muchas sacudidas en lo que es noticias y tal vez movimientos un poco más extensos, mucho más largos, lo cual es buenas noticias para aquellos que hacen intradía en los diferentes instrumentos que nosotros revisamos. Ahora vamos a revisar el SP500, el futuro del SP500 y podemos darnos cuenta de que el SP500 venía de una tendencia básicamente bajista y el precio empieza a ser un movimiento de retroceso alcista. Ok, vamos a ver qué es lo que nos muestra el SP500 en este momento. Ok, vemos. Estamos en movimiento bajista, tenemos la extensión, el retroceso, la extensión, el retroceso, el movimiento de esta semana que fue continuación del movimiento bajista, el precio llega cerca de un nivel que nosotros tenemos marcado como soporte los 4.667, el precio solamente llegó a los 4.280 aproximadamente y hace un movimiento de retroceso alcista. O sea, llega a la zona de la ruptura en los niveles de los 4.350, el precio reacciona y hace un movimiento bajista, en este momento continúa con ese intento de romper esta zona y ok, en base a lo que estamos viendo en este momento tenemos que tomar algún tipo de visión de lo que va a ser el mercado. Ok, el mercado lo que puede hacer es romper este nivel de los 4.349, donde el retroceso alcista se dé un poco más, se dé un poco más hacia arriba y pueda llegar a la zona de sus máximos anteriores de los 4.380, 4.400 puntos aproximadamente, es decir, intentando llegar a esta zona y ahí pues obviamente debemos estar muy atentos a lo que puede ocurrir con el mercado. Caso contrario, si el precio no logra romper ese nivel de los 4.350, el precio lo que haría es continuar con su movimiento bajista, donde potencialmente puede ahora sí buscar romper el nivel de los 4.282 y buscar el nivel anterior que habíamos mencionado, los 4.267, que sería el nivel objetivo para esta semana, buscando zona de mínimos anteriores. Desde romper esa zona en los 4.667, el precio muy potencialmente podría venir a buscar, aquí estoy un poquito más arriba, esta zona en los 4.451 y posteriormente 4.173. Esas serían las posibilidades, pero donde estamos ubicados en este momento, el precio está testeando esta zona de los 4.350 y aquí es donde definitivamente vamos a tener algún tipo de decisión y que pueda tomar la dirección alcista, buscando máximos anteriores o continúe con el movimiento bajista que ya ha venido dándose desde julio del 2023. Entonces, muy atentos a eso chicos, están en una zona de decisión los que están trabajando con el futuro, así que atentos a lo que se pueda dar con respecto a la estrategia de cada uso. Muy atentos a eso. Ok, vamos a revisar ahora el petróleo. El petróleo continuó con su movimiento alcista la semana pasada, llegando a niveles más abajo para poder visualizar cuál es la estructura del petróleo. Ok, el petróleo en cambio está en un movimiento alcista, tenemos la extensión, el retroceso, la extensión, retroceso, la extensión, el retroceso, y por último la última extensión, la cual llega a un nivel de máximo anterior del 95.10, 95 aproximadamente, y el precio hace un movimiento bajista rompiendo el nivel de ruptura de los 92.55 y el precio empieza a trabajar por debajo de esa zona. Entonces aquí, ¿qué puede ocurrir? El precio venga a testear otra vez este nivel de los 92.50 aproximadamente, y vuelva a hacer un movimiento bajista que busque el nivel de los 88.19. Caso contrario, si el precio continúa con un movimiento alcista, vendría a hacer una ruptura de ese nivel de 92.50 para buscar el máximo anterior en los 95 y posteriormente, y potencialmente, o buscar un nivel mucho más arriba en los 97.70 aproximadamente. Entonces, estamos en una zona en la cual el precio podría decidirse si continuar hacia arriba o ir a buscar mínimos anteriores. Entonces, muy atentos a esta zona entre los 92.60, y el mínimo, el último mínimo, el día viernes de los 90.44, que es la zona que puede definirse, que puede definir hacia dónde va a ir el precio en esta semana. Vamos a ver el oro, el oro que por fin salió de esa estructura un poco complicada, de triángulo, en el cual hace la ruptura de la zona de mínimos, y cae abruptamente, rompiendo el nivel de los 1.900, y buscando mínimos anteriores, esta zona de ruptura, los 1.863, y posteriormente, bueno, si continúa con esta caída bastante fuerte, podría venir a buscar la zona de los 1.810, que es una zona en la cual el oro ya trabajó con anterioridad. Aquí hizo incluso un doble piso, y el precio podría venir a buscar esta zona, a testearla nuevamente, y buscar mínimos anteriores. Definitivamente, con esta ruptura tan fuerte, existe también la posibilidad de que el oro testee simplemente esta zona y haga algún tipo de retroceso al cista, donde vuelva a testear otra vez los 1.900, y aquí defina si continúa con un movimiento al cista o sigue retrocediendo. La ruptura fue bastante fuerte, fue un movimiento bastante expandido hacia abajo, por lo cual puede haber algún tipo de retroceso al cista, ¿no? O, como había mencionado, ya está en una zona de soporte en los 1.874, y potencialmente podría venir a buscar los mínimos anteriores, buscando los 1.830 primero, y posteriormente el mínimo en los 1.810. Entonces, muy atentos, igual estamos en una zona de decisión, así que vamos a ver qué sucede con el oro en esta semana. Vamos a ver el euro dólar que continúa con su movimiento bajista, ya vino desde el 17 de julio de este año, el movimiento del euro comenzó a ir hacia abajo, rompiendo mínimos anteriores, ya hizo la ruptura de esta zona del dólar 06.331, dólar 06.190, ya lo rompió, el precio vino y buscó este mínimo anterior en el dólar 06.858, y aquí justamente tiene una respuesta por el lado de los compradores. El precio viene, testea la zona de ruptura, por decirlo así, y parece que continúa con el movimiento bajista, ¿ok? Pero nosotros tenemos que visualizar lo que puede ocurrir en ambas situaciones. El mercado, recuerda, puede hacer lo que quiera, puede ser que continúe con el movimiento bajista, donde potencialmente venga a buscar esta zona, en el dólar 0.4.872 y un mínimo anterior en el dólar 0.4.508. Caso contrario, podría otra vez buscar, continuar con el movimiento de retroceso alcista para buscar máximos anteriores, donde debería romper este nivel de resistencia entre el dólar 0.6.135, dólar 0.6.300, y potencialmente podría buscar hacer un retroceso más hacia arriba de un dólar 0.6.830. Son las dos situaciones que se pueden presentar en esta semana. Debe ser validado con la estrategia de cada uno, ¿sí? Donde el precio podría hacer un retroceso mucho más profundo, mucho más alto, perdón, o continuar con el movimiento hacia abajo, donde buscaría los mínimos anteriores, en el dólar 0.4.872 como primer objetivo. Ok, vamos a ver ahora el Bitcoin. El Bitcoin arranca la sesión con una fuerte subida, pero que no logra romper el máximo anterior, que se encuentra en los 28.000 dólares aproximadamente. Sí, 28.000 dólares, 28.200 aproximadamente. El precio arranca en movimiento alcista, bastante fuerte, pero simplemente con intenciones de testearlo. Hay que ver cómo se desarrolla en el transcurso de la sesión. Si el precio llega a romper este nivel de los 28.200, pues potencialmente podría llegar a los 30.325. Ese sería su nivel objetivo. Y lo que estaríamos viendo es una acumulación del Bitcoin entre la zona de máximos de los 32.000 y los 24.700 dólares. Es decir, podríamos estar a un movimiento nuevamente bajista, que venga a testear esta zona. Y obviamente en esta zona hay que estar muy atentos, porque de darse la ruptura, el precio del Bitcoin podría buscar la zona de los 29.600, 220.000 dólares aproximadamente. Por lo pronto, lo que estamos viendo es una acumulación, ¿sí? Entre los niveles de máximos de 28.200 y 24.700, 24.800 aproximadamente. Ok, chicos. Con eso terminamos nuestro análisis de potenciales proyecciones para el transcurso de esta semana. No te olvides, por favor, de regalarnos ese poderosísimo like y suscribirte al canal. Con eso nos motiva muchísimo a seguir compartiendo estos análisis que esperamos que sea de tu gran ayuda. Recuerda que si tienes alguna duda o consulta, déjala acá abajo en los comentarios. Nos gustaría mucho leerte y contactar todos y conversar contigo. Sin más que decirte que debes estar muy atento a las noticias. Debes confirmar siempre tus entradas. Nos vemos más tarde en el mercado. Que tengas una excelente semana. Chao. Chao.